La pandemia generada por el coronavirus COVID-19 nos ha hecho constatar una vez más que la salud es el tesoro más preciado que debemos poseer y que debemos cuidarlo y protegerlo. Es por ello que hoy presento esta iniciativa encaminada a fortalecer el trabajo legislativo mediante el uso de las tecnologías, las cuales nos permitirán evitar aglomeraciones de personas y al mismo tiempo concluir con la encomienda y responsabilidad otorgada de la población. De ser aprobada la iniciativa, podríamos celebrar sesiones plenarias de la Comisión Permanente o comisiones ordinarias, de manera virtual en situaciones extraordinarias como es la que estamos viviendo en la actualidad, y siempre observando el quórum necesario. La propuesta que planteo consiste en reformar el párrafo segundo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y el primer párrafo del artículo quinto de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y así poder cumplir con las recomendaciones emitidas por las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, las cuales tienen como finalidad salvar el mayor número posible de vidas. Muchísimas gracias, diputados.